El gobierno municipal ha invertido durante este curso 2012-2013 más de 400.000 euros en más de 800 actuaciones que se han llevado a cabo en guarderías y colegios del municipio. La concejala del área sociocultural María Dolores Espinosa ha explicado que el mantenimiento de los centros educativos es una prioridad para el equipo de gobierno, por ello se han realizado intervenciones durante todo el año. La EDIL ha indicado que entre las obras acometidas destacan las efectuadas en la escuela infantil El Nido para adaptar sus instalaciones a la normativa autonómica. De esa manera se ha colocado un módulo nuevo de aseos para menos válidos, se han eliminado las barreras arquitectónicas, se han reparado los suelos del baño que se encontraban en mal estado y se ha arreglado el porche y las vallas, trabajos que han supuesto una inversión de 25.000 euros. Por otra parte, el consistorio ha construido en el Colegio Víctor de la Serna una nueva entrada desde la zona de las pistas, una rampa de acceso para discapacitados y se han insonorizado las aulas de música e informática. Estas actuaciones han tenido un coste superior a los 14.000 euros. El Colegio Nuestra Señora del Carmen se ha unido con la guardería El Mar a través de un paseo peatonal. De esa manera se ha puesto solución al problema de los padres que tenían que llevar a sus hijos a ambos centros. Otra de las actuaciones ha sido la instalación de un porche en el Colegio de Primaria Valeriano López, la adaptación para uso de minusválidos del aseo del patio del Colegio Ramón Lago, el pintado de toda la carpintería existente en el Colegio de Islave y otras dos reformas para crear baños para personas con discapacidad en las guarderías Calancha y Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, la concejala del Área Sociocultural ha recordado que el Ayuntamiento continúa a la espera de que la Junta de Andalucía abone la subvención de 175.000 euros que concedió en 2012 para la adquisición del mobiliario de la guardería El Parque Central. Espinos ha señalado que la adquisición de este material es necesaria para adecuar y abrir las instalaciones. En ese sentido ha indicado que esta escuela infantil, que tiene capacidad para 115 plazas, debería haber entrado en funcionamiento el pasado mes de septiembre. La Edil ha apuntado que la educación es una de las prioridades del gobierno. Por ello se han impulsado la construcción de dos nuevos colegios, uno de ellos bilingüe. Los trabajos en los centros educativos continuarán durante todo el verano.